Cuando se resuelven problemas de física, a menudo las magnitudes de las cantidades están expresadas en diferentes unidades físicas. Por ejemplo, si en un problema la longitud de un objeto está expresada en metros y la queremos sumar con otra enunciada en kilómetros, para efectuar la operación es necesario que ambas cantidades estén expresadas en la misma unidad de medida, ya sea en metros o en kilómetros. En matemáticas a este proceso se le conoce como conversión de unidades. Para resolver este tipo de problemas se aplica el método del factor unitario, el cual se explica en los siguientes ocho ejemplos. Si bien en el primer ejemplo daré la explicación más detallada, los siguientes siete recomiendo que los veas para reforzar lo aprendido. Si un libro tiene una longitud de 21.6 centímetros, ¿cómo se expresa en metros esta longitud? Para resolver los problemas lo haremos de la forma más clara posible. Para lograrlo comenzaremos haciendo una representación con un dibujo del problema, luego dividiremos el problema en varias partes. Ponemos los datos, espacio para la fórmula, suficiente espacio para el desarrollo y el resultado. Esto servirá para que trabajemos de forma ordenada y puedas comprender más fácilmente los problemas. Llenamos los datos, tenemos una longitud de 21.6 centímetros y queremos saber a cuántos metros equivale eso. En la fórmula me gusta introducir los valores constantes y las fórmulas propiamente, pero esas las veremos más adelante. Aquí pondremos nuestra equivalencia, un metro es igual a 100 centímetros. Resolver estos problemas es muy fácil, simplemente debemos identificar las unidades de las que partimos y las unidades a las que queremos llegar. Después de eso, acomodamos los valores de tal manera que nos quedemos con las unidades deseadas. Para realizar la conversión, siempre comenzamos poniendo la cantidad que queremos convertir en forma de fracción, con 1 como denominador, y enseguida se multiplica la relación, poniendo debajo la cantidad que queremos eliminar y se realiza la multiplicación de fracciones, numerador por numerador y denominador por denominador, eliminando las unidades iguales, marcadas con rojo en este caso. 21.6 por 1 son 21.6 y 1 por 100 son 100. Después, de dividir 21.6 entre 100, el resultado es 0.216 metros. Esto es así porque se eliminaron los centímetros. Por lo tanto, la longitud del libro de 21.6 centímetros equivale a 0.216 metros. Si se compra en la pollería 3 cuartos de kilo de pollo, ¿a cuántos gramos equivalen? Hacemos una representación gráfica del problema y ponemos los espacios correspondientes para trabajar de manera ordenada. Tenemos 3 cuartos de kilogramo de pollo y lo deseamos convertir a gramos. La equivalencia es 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. Necesitamos convertir la fracción 3 cuartos a un valor decimal. Para ello, dividimos 3 entre 4. Ponemos la cantidad que queremos convertir en forma de fracción con 1 como denominador y multiplicamos por la relación, poniendo debajo la cantidad que queremos eliminar. Eliminamos las magnitudes iguales y nos queda 750 gramos. Por lo tanto, los 3 cuartos o 0.75 kilogramos equivalen a 750 gramos de pollo. Al final de una receta de cocina que explica cómo hacer beagles, dice que se deben hornear durante 27 minutos. ¿A cuántos segundos equivalen 27 minutos? En este problema debemos pasar nuestro tiempo en minutos a segundos. Si un minuto equivale a 60 segundos, escribimos el tiempo en forma de fracción y procedemos a multiplicar por la equivalencia, dejando los minutos en el denominador. Eliminamos minuto con minuto y resolvemos la multiplicación. El resultado es 1620 segundos. Por lo tanto, 27 minutos equivalen a 1620 segundos. Si una mesa de cocina tiene un área de 21.600 centímetros cuadrados, ¿a cuántos metros cuadrados equivale? Al trabajar con 2 o 3 dimensiones debemos tener consideraciones especiales, las cuales veremos a continuación. Los datos los escribimos de la misma forma que en los ejemplos anteriores. Sin embargo, al escribir la equivalencia debemos tener especial cuidado, ya que si bien un metro es igual a 100 centímetros, un metro cuadrado no es igual a 100 centímetros cuadrados. Para obtener la equivalencia equivalencia de dos unidades de longitud elevadas al cuadrado o al cubo, se debe elevar a dicha potencia cada uno de los miembros de la igualdad. En este caso, un metro elevado al cuadrado es un metro cuadrado y 100 centímetros elevados al cuadrado son 10.000 centímetros cuadrados. Procedemos a resolver con la equivalencia que obtuvimos. Tras dividir 21.600 entre 10.000 y eliminar los centímetros cuadrados con los centímetros cuadrados, obtenemos 2.16 metros cuadrados. Por lo tanto, 21.600 centímetros cuadrados equivalen a 2.16 metros cuadrados. Para una receta de cocina, una señora necesita 3 cuartos de kilo de harina, pero su báscula solamente pesa en miligramos. ¿Cuál sería la equivalencia? Si bien casi todas las básculas pesan en gramos, en esta ocasión tomamos los miligramos para ejemplificar una doble sustitución de equivalencias. Escribimos nuestros datos y dividimos 3 entre 4 para obtener una cifra decimal. En esta ocasión usaremos dos equivalencias. Un kilogramo es igual a mil gramos y un gramo es igual a mil miligramos. Escribimos nuestro valor inicial y lo multiplicamos por la primera equivalencia, dejando en la parte de abajo el valor que deseamos eliminar. En este caso los kilogramos. Multiplicamos por la segunda equivalencia y dejamos abajo los gramos para quedarnos con los miligramos. 0.75 por mil por mil son 750 mil y 1 por 1 por 1 son 1. El resultado es 750 mil miligramos. Por lo tanto, 0.75 kilogramos equivalen a 750 mil miligramos. En una carrera, una persona ha trotado durante dos horas y media, pero quiere saber a cuántos segundos corresponden. Al igual que en el problema anterior, este lo resolveremos con dos equivalencias, primero pasando de horas a minutos y luego de minutos a segundos. El tiempo es igual a 2.5 horas y lo convertiremos a segundos. Para ello usaremos estas equivalencias. Una hora es igual a 60 minutos y un minuto es igual a 60 segundos. Aunque durante el resto del curso, lo más seguro es que emplees la equivalencia que nos dice que una hora es igual a 3600 segundos. Escribimos nuestro dato inicial, lo multiplicamos por la primera equivalencia, eliminamos las horas y multiplicamos por la segunda equivalencia. Esta vez eliminamos los minutos. Al final obtenemos 9000 segundos. Por lo tanto, dos horas y media equivalen a 9000 segundos. Un ciclista viaja a una velocidad de 28 kilómetros por hora. ¿A cuántos metros sobre segundo viaja el ciclista? En este problema también usaremos dos equivalencias, convirtiendo primero de kilómetros a metros y luego de horas a segundos. Escribimos nuestros datos y luego escribimos nuestras equivalencias. Como te había dicho anteriormente, vamos a usar mucho la equivalencia de una hora es igual a 3600 segundos. Escribimos nuestra velocidad, 28 kilómetros por hora, lo multiplicamos por 1000 metros sobre 1 kilómetro para eliminar los kilómetros y luego multiplicamos por 1 hora sobre 3600 segundos para eliminar las horas. Después de multiplicar todos los numeradores, obtenemos 28000 metros y después de multiplicar todos los denominadores, obtenemos 3600 segundos. Dividimos 28000 metros entre 3600 segundos y obtenemos 7.77 metros sobre segundo. Por lo tanto, 28 kilómetros por hora equivalen a una velocidad de 7.77 metros sobre segundo. Se desea conocer cuántos litros le caben a una alberca olímpica de 50 metros de largo, 25 metros de ancho y 2.7 metros de profundidad. Para resolver este problema, necesitaremos obtener el volumen multiplicando cada uno de los lados de la alberca, obteniendo así un volumen en metros cúbicos y después lo convertiremos a litros. Así que multiplicaremos largo por ancho por profundidad. Y una vez obtenido el volumen en metros cúbicos, utilizaremos la relación que nos dice que un metro cúbico es igual a 1000 litros. Multiplicamos 50 por 25 por 2.7 y obtenemos 3375 metros cúbicos. Este volumen lo multiplicamos por la equivalencia y dejamos los metros cúbicos en el denominador, para así eliminarlos, quedándonos las unidades de litros. Obtenemos 3.375.000 litros. Por lo tanto, a esta alberca olímpica de 3.375 metros cúbicos le caben 3.375.000 litros. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video donde veremos más ejemplos, pero esta vez usando el sistema inglés.